Hola soy Miguel. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Harvest Deport de chamarras y abrigos. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Burton. Ahora por un estupendo precio. Número 2, de Scott. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, de Burton. Consigue la mejor oferta para ti. Con solo pulsar la señal de la esquina izquierda. Número 4, de L1. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 5, de Ripsone. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, de Harvest. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, de Scott. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 8, de Harvest. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, de Scott. Ahora por un maravilloso precio. ¡Gracias! ¡Gracias!